ok amigos aquí estoy en el guapato park es un parque vine a grabar el lago ahorita que pase por la avenida lo mire así como muy tenebroso y pues vamos a ir a grabar deja le pongo pausa a este vídeo ahorita está está todavía temprano temprano me voy a ir allá al donde se suben a pescar deja le pongo pausa ok ya llegué aquí al duck así se llama aquí te pueden aquí te vienes a pescar puedes bajar acá meter tu lanchita metes tu lanchita ahí y pues aquí pescas aquí puro pescado chiquillo aquí los limpias solamente por diversión si te los quieres comer te los vas a comer ok entonces vamos a grabar vamos a grabar que frío está bien frío miren como se mira de tenebroso tiene bien mucho vapor no es el frío que sale del lago miren es el frío que sale del lago pero si está bien frío este es que dicen se llama guapato park aquí en tacoma washington no solamente los patios aguantan el frío pero igual a veces me miro yo miren tengo frío no sé si me voy a mirar bien o no pero aquí estoy voy a acercar la cámara para que puedan mirar para que puedan mirar aquí es para caminar le das la vuelta a todo el parque y pues con este frío se antoja caminar para que allá va uno caminando miren si miren esa señora o señor lo que sea anda sola no lo vayan a robar pues así mero no lo vayan a robar